Ayer, más de 25.000 personas, según la delegación de gobierno, es decir que seguramente fueron bastantes más, salieron a las calles reclamando la dimisión de Pedro Sánchez diciendo Sánchez delincuente, Sánchez mafioso, gobierno dictador y otras lindezas más. Un Pedro Sánchez que se sigue agarrando al poder como una lapa y un Pedro Sánchez que recibe hoy la madre de todas las humillaciones por parte de Isabel Díaz Ayuso y es que Pedro Sánchez, el puto amo para muchos, cada vez menos, sigue pensando que él llama a la gente y el otro tiene que responderle. Pues no ha sucedido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien hoy mismo ha anunciado que no va a acudir a su cita con el todavía presidente del Ejecutivo, con el todavía presidente del Gobierno y es que, en palabras de Díaz Ayuso, hay varios motivos para no hacerlo. El primero es que ha faltado el respeto a los españoles, pactando con Cataluña, pactando concretamente con el independentismo catalán que quiere romper la hucha, la equidad y absolutamente todo lo que tiene sentido en este país. Y al mismo tiempo, Isabel Díaz Ayuso también asegura que lo que está sucediendo con él y con su novio no tiene ningún tipo de sentido porque Pedro Sánchez ha hecho ataques completamente infundados. Tanto es así que Isabel Díaz Ayuso no se va a presentar y ya tenemos la respuesta por parte del Gobierno, un Gobierno que responde de esta manera a Isabel Díaz Ayuso. Me parecería gravísimo, es un hecho sin precedentes, pero todos sabemos que Isabel Díaz Ayuso representa la peor política, lo sabemos todos. Isabel Díaz Ayuso ha convertido a la Comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción. No ha sido eso sí la única respuesta porque, sorprendentemente, Yolanda Díaz ha ido todavía un paso más allá. Ha señalado que básicamente lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso de no acudir corriendo a los brazos de Pedro Sánchez es un delito contra la Constitución. Lo ha dicho con otras palabras, pero básicamente ese ha sido su mensaje. Las presidencias de las administraciones autonómicas deben de rendir cuentas ante su ciudadanía y hay un principio constitucional que es la cooperación entre administraciones. Es evidente que hay presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general. Eso sí, la actualidad va mucho más allá de este intercambio de golpes entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez porque lo cierto es que la prensa cada vez comienza a llamar a las cosas por su nombre y a señalar que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una auténtica barbarie. Tantos así que, por ejemplo, si nos asomamos por la prensa nacional, en el día de hoy tenemos artículos en el confidencial firmados por Rubén Amón, quien señala precisamente que la sociedad española está en una especie de anestesia general, que de otra manera no tiene sentido que el gobierno de Pedro Sánchez no caiga por su propio peso. También hay artículos en ese sentido por parte de Voz Populi, un artículo firmado por Francisco Rosel, quien señala que incluso Pedro Sánchez tiene temor a ser imputado. Pedro Sánchez teme que cada vez le están cercando más y más, porque un día es su esposa, porque otro día es su hermano y porque también incluso asoma la corrupción o al menos presuntos delitos incluso en su padre, un padre millonario, un padre que ha recibido en una época muy complicada en este país, como fue el año 2020, un millón de ingresos públicos, un millón de financiación pública y que sorprendentemente está bajo la lupa de Hacienda, sorprendentemente, por decir algo, porque lo cierto es que ya todo lo que lleva el apellido Sánchez huele un poco, tiene cierto tucillo, podríamos decir. El padre Sánchez señala a la Gaceta, un artículo del que se hace en eco por una investigación del debate, bajo la lupa de Hacienda por donar 240.000 euros a su hijo David, sí, ese que cobra de la diputación extremeña y que sorprendentemente vive en Portugal para tributar presuntamente menos y que se compra casas millonarias en Rusia, pues sí, ese señor, ese sujeto también está pues de alguna manera señalado por este asunto. El empresario donó 240.000 euros a su hijo David, recordemos este músico que actualmente se enfrenta a una investigación judicial por cinco delitos relacionados con la adquisición también de una lujosa residencia en Portugal, pero lo cierto es que una revisión de las finanzas de la empresa del patriarca Sánchez pues arroja datos verdaderamente llamativos. La empresa Playbol además lleva dos años o llevaba dos años sin presentar algunos de los requerimientos que toda empresa debe presentar y justificar. Y es que tras dos años sin hacerlo, el volcado de los datos y de las cuentas en el registro mercantil arroja pistas o trazas, como digo, como poco llamativas. Tanto es así que ha recibido ayudas del Ministerio de Economía durante la pandemia, el actual padre del jefe del Ejecutivo se encuentra también en el punto de mira, como hemos mencionado ya, por esos 240.000 euros donados a su hijo, pero también tras el análisis de esas finanzas se ha descubierto que la agencia tributaria ha registrado varias entradas y salidas de dinero en efectivo, ojo a esto, que se llevaron a cabo en los meses antes de la donación a su hijo. Uno de los ingresos más llamativos fue de 142.000 euros y en 2021 el empresario declaró contar con efectivo por valor de 48.000. Sin embargo, 12 meses más tarde, en 2022, esa cifra creció hasta los 190.009 euros con 63 céntimos. Lo cierto es que, como vemos, todavía está en una fase muy preliminar, nadie está diciendo que se trate de un delito, pero Pedro Sánchez o el entorno de Pedro Sánchez sigue estando bajo lupa, en este caso bajo la lupa de Hacienda. Una Hacienda de, como vemos, tiene mucho que investigar en ese apellido Sánchez, como también sucede con el apellido Gómez, de Begoña Gómez, una Begoña Gómez que sigue siendo investigada por el juez peinado, más aún después de que, de manera unánime, tumbasen esa querella presentada por su marido, por Pedro Sánchez, a estancias de la abogacía del Estado. Como vemos, Sánchez sigue estando en entredicho, Sánchez sigue agarrándose al poder y Sánchez sigue recurriendo a las mismas maniobras para decir que es fango, para decir que es la prensa y que esto es invenciones y que únicamente quieren buscar cosas donde no hay absolutamente nada. Sorprendentemente, su padre, su hermano y su esposa, incluso él, porque como digo, cada vez son más los que señalan que el temor de Pedro Sánchez a acabar siendo imputado es verdaderamente real y verídico. Algunos medios de comunicación hoy en España señalan que además todo el tema de Ábalos es a estancias de Pedro Sánchez. Recordemos que han aparecido pantallazos en los que Pedro Sánchez estaba bajo conocimiento de la llegada de Delfi, una Delfi que mercadea con oro, con oro de un gobierno tirano como es el chavista y como es el de Nicolás Maduro y un Pedro Sánchez que estaría pues organizando todo esto, ¿no? Al menos previsiblemente. Muchos señalan que Ábalos ha sido el tonto útil de Pedro Sánchez, que Ábalos va a cantar la traviata, que Ábalos es realmente una piedra o algo más que una piedra en el chapato del sanchismo. Vamos a ver cómo evoluciona la semana, pero desde luego momento verdaderamente complicado para un Pedro Sánchez que se encuentra con cada vez más obstáculos a nivel político. El último, pues el de un Pablo Iglesias que también señala que hay que presionar, el bloque de la izquierda tiene que presionar al gobierno para que consigan algunas cosas, como por ejemplo, pues hacer que Pedro Sánchez pues se posicione en contra de Israel, algo que ya ha hecho, pero de una manera verdaderamente oficial, o que por ejemplo tope el precio de los alquileres. Como vemos, la tensión es máxima y la gran pregunta es si Pedro Sánchez conseguirá asentarse en el poder mucho más allá, porque lo cierto es que la situación y la inestabilidad política es verdaderamente evidente y Isabel Díaz Ayuso pues es la mayor oposición que está encontrando, porque Fijo para muchos sigue siendo una persona demasiado tibia, demasiado poco activa en lo que tiene que ver con hacer oposición, mientras que Isabel Díaz Ayuso sí que lo consigue. Ese plantón este próximo viernes que muchos cuestionan el gobierno de Sánchez, como hemos mostrado ya, evidencia que efectivamente la tensión va a más y que Isabel Díaz Ayuso es la verdadera, pues así decirlo, antítesis o la verdadera némesis de un Pedro Sánchez que está cada vez más cuestionado, cada vez más criticado y prueba de ello son las imágenes, las pancartas y los mensajes que lanzaba los españoles el pasado 20 de octubre, es decir, ayer mismo cuando se echaban a las calles más de 25.000 personas para reivindicar el fin del gobierno socialista por supuestas tramas de corrupción que tumbaron un gobierno previo cuando no era demasiado evidente ni de demasiado, por así decirlo, grave, sí que había pues lógicamente gravedad en esa supuesta financiación ilegal por parte del Partido Popular, pero al lado de lo que hemos visto estos últimos meses con Pedro Sánchez, pues creo que se queda en prácticamente nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!